¿Qué es la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia? Yo también he decidido escribir para ti, excelentísimo Teófilo, un relato ordenado, a fin de que conozcas bien la solidez de la enseñanza que has recibido. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu y su fama se extendió en toda la región. Enseñaban las sinagogas de ellos y todos lo alababan. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían fijos los ojos en él. Entonces comenzó a decirles, hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor Queridas hermanas, queridos hermanos, en este tercer domingo del tiempo durante el año, la liturgia nos invita a poder celebrar el domingo de la Palabra de Dios. En el año 2019, el Papa Francisco nos invitaba a poder recordar la centralidad de la Palabra de Dios en nuestra propia vida. Por eso, este domingo está destinado no solamente a escuchar la Palabra, sino también a recordar el compromiso que tenemos en nuestra vida cristiana de poder llevar la Palabra a la vida. Por eso, cuando el Papa convocó a este domingo de la Palabra de Dios, lo hizo con dos convicciones. La primera, el lugar que ocupa la Palabra de Dios en la vida cristiana. La segunda, poder hacer memoria agradecida de este diálogo de salvación que Dios entabla con la humanidad. El primer aspecto, que tiene que ver sobre la centralidad de la Palabra de Dios en nuestra vida, nos recuerda que la Palabra es la columna vertebral sobre la cual vamos edificando esta Iglesia Cuerpo de Cristo que somos todos, según nos recordaba San Pablo en la segunda lectura. Palabra que escuchamos en la oración. Palabra que meditamos en el corazón a través de la lectura orante. Palabra que transmitimos a través de la evangelización, a través de la catequesis. Palabra que podemos decirnos unos a otros para hacer presente a Dios en nuestra vida. La escucha de la Palabra tiene que ser con esta ilusión y este amor con la cual la hacía el pueblo convocado, según nos relataba el texto del profeta Nehemias. Y de aquí surge una pregunta. ¿Qué pasa en nuestro corazón cuando escuchamos la Palabra? ¿Provoca algo? ¿Moviliza algo? ¿O nos deja igual como siempre? ¿Qué pasa en el corazón cuando escucha la Palabra de Dios? ¿Es capaz de cuestionarse? ¿Es capaz de motivarse? ¿Es capaz de salir de sí mismo al encuentro del otro? El segundo aspecto, decíamos, tiene que ver con esta memoria agradecida del diálogo que Dios ha entablado con la humanidad. Un diálogo que comenzó con la creación. Un diálogo que llegó a su plenitud en la persona de Jesús de Nazaret, la Palabra Eterna del Padre. Y un diálogo que continúa a través de nuestra vida cristiana en los distintos ámbitos y espacios donde estamos presentes. Si escuchamos la Palabra de Dios, es para que cada uno de nosotros se transforme en una Palabra de Dios que sea significativa y profunda para el mundo. Por eso los cristianos tenemos que poder llegar a ser palabras de consuelo y desesperanza para aquellos que han perdido la fe y que no encuentran un horizonte seguro. Tenemos que ser palabras de consuelo y misericordia para aquellos que vivimos muchas veces la experiencia del pecado. Tenemos que ser una Palabra de aliento para los que están cansados, para los que se sienten solos. Somos una Palabra de Dios porque Dios quiso hacerse Palabra y ya que por el bautismo somos otros Cristos, también nosotros de alguna manera y a nuestro modo ofrecemos este servicio de ser Palabra. Ser Palabra, escuchar la Palabra, transmitir la Palabra. ¿Qué lugar ocupa la Palabra de Dios en nuestra vida? ¿Qué lugar dejamos que ocupe Dios en nuestra vida? El texto del Evangelio según San Lucas que hemos escuchado nos hablaba de un excelentísimo teófilo y teófilo significa amigo de Dios o amado por Dios. Y cada uno de nosotros que hemos abierto el corazón a la Palabra de Dios estamos llamados a crecer en la amistad y el amor de Dios. no solamente en la escucha de la Palabra, en la vivencia de la Palabra, sino también en la transmisión de la Palabra. Por eso Lucas le ofrece a este excelentísimo teófilo un relato ordenado de la vida y la misión de Jesús de Nazaret. Porque cuando queremos ser discípulos misioneros de Jesús, tenemos que poder conocer lo que Él hizo y cómo lo hizo, poder encarnar sus sentimientos, poder llevar adelante los sentimientos más profundos de su corazón. En este Domingo de la Palabra de Dios, pidamos al Señor la gracia de ser disponibles a la Palabra. Palabra que Dios no se cansa de dirigir al corazón humano. Palabra que nos invita a la conversión. Palabra que nos invita a la misión. Pero sobre todo palabra que nos recuerda que nuestra misión como cristianos es poder llevar el mundo al corazón de Dios. Que así sea. Palabra que nos invita a la misión como cristianos y cristianos y cristianos y cristianos y cristianos y cristianos. Palabra que nos invita a la misión como cristianos y cristianos y cristianos y cristianos y cristianos y cristianos. Palabra que nos invita a la misión como cristianos y cristianos y cristianos.